Esta muy bonito el día de ahora, porque no vamos al rancho para que vea como monta mi hijo, vamos le dalo compa allá hijo. Vaya que roca, roca, suena la bella mujer, con sus coconas de lado, con sus hermosos caballos, esa poca viejo de adiós, que ven en aves al año. Su nombre es Manuel Torres. Allí en Norco, California, se la navegué el muchacho, en sus bonitas troconas, y a lomo de sus caballos, es el gusto de su padre, cuando lo mira montando. Y cuando anda montando el godi, a su vallito querido, el que heredó su padre, desde que nació el potrillo, ahora no quiere bajarse de su caballo querido. Su padre se llama Manuel, de Zapotranejo, Jalisco, su abuelo también de allá es, y se llama Don Dionisio, su abuelito preferido, que desde niño lo quiso. Trae su tejana bien puesta, y en sus botas las espuelas, las polainas en las piernas, y en sus manos trae la rienda. No hay caballo que lo tumbe, a ver quién pierde la puesta. Se escucha sonar la banda, un caballo anda bailando, va dejando volvadera, y se escuchan los aplausos, es un montador de primera, Arturo viene montando. Bailando en sus caballos, así se despide el godi, de todos sus familiares, a sus amigos manda salud, cuando quieran conocerlo, ahí en Norco vive el godi. Música Música